Y como aún nos queda verano y vacaciones, sabemos que muchos en su tiempo libre se dedican a realizar muchos proyectos de manualidades. Tejer, bordar, pintar, coser, diseñar, confeccionar, ilustrar, dibujar y todo esto se hace en un fin de temas relacionados al craft. Por esta misma razón, aprovechen el descuento que Revés Derecho tiene durante todo el mes de febrero. Yo fui, me encantó y lo que tienes que hacer es mencionar nuestro matinal, nuestra casa y obtendrás un 20% de descuento en hilos y algodones que estás esperando. Revés Derecho está en Mall Plaza del Trébol en el sector del Boulevard de Servicios. Te esperamos. Vamos a cerrar el PRR. Estamos ya de...